Y ya nos amaneció, son las 9 de la mañana y dormimos muy bien Andamos por acá dando lata, vea loquillos Y en primer lugar vamos a tener a Mía aquí ¿Qué pasó a Mía? Se porta muy bien, está loca, es muy chiquita Es seriecita, eres seriecita, ¿verdad? Qué bonito peinado a Mía Y bueno, aquí anda con sus hermanos Camilo que se ve por allá al fondo Y Purito que también por allá anda comiendo quién sabe qué Y bueno, pues esta fue Mía que ya se va Luego por acá tenemos a quién? A Camilo, ¿qué pasó Camilo? Hola loco, ay qué buenas greñas traes Le quitamos ayer su penacho porque le molestaba Se estaba ahí arrastrando en el piso Y bueno, ya se lo quitamos Y muy bien este enano, es muy chistoso Luego por acá tenemos a la bombita, muy gritona ¿Qué pasó, bombita tan gritona? Muy bien, la bombita ahí luciéndose con su hermanito El mesie que también anda gritando por allá Luego por acá tenemos a Purito, ¿qué pasó Purito? Miam, 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 estoy comiendo una bellotita Miam, 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 qué rica bellotita Luego por acá tenemos a Monsieur François ¿Qué pasó, escandaloso? Y su piedra, ataque, eso Muy bien loco, qué bárbaro A ver otra vez, ataque Eso Bueno, ahí está este loco ahí Pasando su bola de un lado al otro Ahí está la bombita que ya salió Luego por acá tenemos al Chato que también estaba desayunando algo Y Mingolino, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, miam, miam? Ya te quieres subir, ¿verdad loco? Hoy sí, me estás esperando Ya sabemos, ya sabemos Hoy, hoy, hoy Un quisquis a la cámara Muy bueno, Mingolino Y luego por acá Chatito Oye, Chato Díganos tu carota A ver, ¿qué comes? Bellotas, bellotas Bueno, pues aquí andamos Vamos a estar haciendo un poquito de ruido ahorita Y ya después nos vamos para arriba Y lo vamos a pasar muy bien Está medio nublado No hace tanto frío Y bueno ¿Qué pasó, locos? ¿En Chile? Vengan ¡Eso! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La Casa de Monsieur